Miren los aplaudidores de la organización delictiva del PRI están circulando una carta de esta priista recalcitrante Beatriz Pagés que tiene una revista medio en línea que se llama siempre.mx es una carta que ella envía al ejército y la verdad es que está muy jalada de los pelos porque yo nada más me quedo pensando a poco cree de verdad esta mujer tan torpe que el ejército le va a hacer caso a lo que está pidiendo no porque lo que diga ella sea imposible de hecho el ejército lo puede hacer sino porque en este momento López tiene durmiendo en algodones a las fuerzas armadas les cumple cualquier capricho el que ustedes quieran bueno no hasta les regalo un aeropuerto internacional para que lo manejen ustedes se imaginan la lana de la que se va a hacer la sedena con eso entonces yo nada más me quedo pensando esta tonta con el llamado que le hace a las fuerzas armadas heroicas fuerzas armadas que es lo que pretende yo creo que si leyó esto chencho sandoval jefe de sicarios de la sedena ahorita que está enfermo se rió así mucho dijo hay esta mujer tan tonta porque si es bastante tonta miren la publicación es del día febrero 18 dice lo siguiente el sábado 13 de febrero la policía estatal de veracruz y la guardia nacional tomaron el palacio municipal de orizaba para desarmar a la policía local lo hicieron con el pretexto de verificar que la policía local tuviera licencia para portar armas de fuego y garantizará el orden y la paz en la región el operativo se llevó a cabo con tácticas de y lo pone entre comillas golpe de estado al margen de la ley sin investigación de por medio y con la clara intención de dañar la imagen de un gobierno municipal de oposición que tiene una de las policías mejor calificadas pues la gente de orizaba dice otra cosa me parece que el que actúa como jefe del cártel del gobierno en el municipio de jefe de plaza él no ahí en orizaba es del pan si mal no recuerdo bueno continúo este atropello lanza una preocupante advertencia sobre el uso político electoral que se pretende dar a la guardia nacional en el país el gobernador de morena cuytlagua garcía es uno de los peor calificados en el ranking de mandatarios locales y pretende obtener por medio de la arbitrariedad lo que no podrá ganar legítimamente en las urnas este es el antecedente que ya pone para que después empiece su carta señores integrantes del ejército y la armada de méxico están conscientes del daño que este gobierno está provocando al prestigio de una institución que se ha distinguido históricamente por su lealtad a los principios más importantes de la república es que ustedes saben lo que pienso de los verdes no sea cual principio y cuidado cual prestigio no cual hacemos una lista si quieren del prestigio que ha significado desde la de los años 70 60 70 con la guerra sucia todo lo que han hecho hasta lo último lo más reciente y allá en tamaulipas pues si quieren hacemos el recuento entonces eso de de verdad de prestigio híjole tiene tanto prestigio el ejército como la organización delictiva a la que pertenece esta señora el pri así de ese nivel están continuó cuál es para ustedes las fronteras entre la obediencia ciega y la lealtad institucional cuando hay un gobierno que atenta un día y otro también contra el orden constitucional la democracia y el patrimonio de los mexicanos vemos con profunda preocupación como la llamada cuarta transformación destina cantidades inéditas de recursos al ejército y coloca militares en cargos de gobierno con la finalidad de cooptarlo y obligarlo a acatar cualquier tipo de decisión por más despótica que sea pues por eso mismo están muy contentos los guachos nunca habían tenido un presidente más militarista que que él nunca eso no existe hasta que llegó lópez en fin no no nos gusta a quienes fuimos educados dice ella en el respeto a las fuerzas armadas de méxico ver a sus titulares sentados en las mañaneras con la cabeza baja escuchando como ese hombre que cree ser dueño del país destroza a la nación sin que nadie absolutamente nadie se atreva a hacer o decir algo y luego aclara esta no es una carta para pedirles que den un golpe de estado ni lo darían no es necesario es más estoy casi seguro que si en este momento se lo pidieran por por la buena al obrador dice ahora le puedes mis militares digan ustedes cuál es su candidato para el 2024 y cómo no lo hacemos ganar de ese nivel es lo que está pasando en méxico con lópez y el ejército puede sonarles absurdo pero es capaz de hacerlo perdón pero es la realidad ahí se ve no hay institución en el país que haya salido más beneficiada de la llegada del gobierno de la transformación de cuarta que los guachos ninguna ninguna todo el poder todo el dinero todos los poder todos los espacios de poder todos los contratos todo 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 están haciendo todo continúo este es un llamado para que la institución que encarna los valores más sublimes de servicio a la patria se atreva a decir no señor presidente ustedes saben que este régimen ha dinamitado los equilibrios de poder saben que la amenaza y el chantaje son los instrumentos que utiliza el régimen para doblegar a los partidos de oposición al poder judicial a los empresarios a los medios de comunicación y también a los militares no a los militares no los chantajea no los amenaza les da dinero qué podemos esperar entonces si ustedes tampoco tienen valor de pronunciar al menos tres palabras no señor presidente cuál es el futuro inmediato para la democracia yo aquí preguntaría cuál democracia que la guardia nacional como sucedió en el municipio de orizaba comience a ser utilizada para hacer renunciar a renunciar gobiernos inconformes para intervenir empresas o cerrar medios de comunicación críticos no permitan que avance la y se consolide la tiranía gobiernos autoritarios como los del pri sino como este dice ella gobiernos autoritarios como este no son un producto de la casualidad como los del pan perdón pero es que es así el dictador tiene éxito en la medida en que los demás aceptemos convertirnos en cómplices silenciosos y obedientes de sus arbitrariedades las fuerzas armadas han sido con toda intención separadas y distraídas de su labor fundamental el crimen organizado se expande mientras soldados y marinos trabajan colocando ladrillos que nadie puede decir al presidente que la obligación constitucional del ejército no es cargar bultos de cemento sino proteger la seguridad de la nación yo aquí me preguntaría y que nadie le pudo decir hace seis años y hace 12 al enano genocida y al títere peña nieto que los soldados no eran para sacarse a la calle sino que se tendría que construir policías confiables eso me viene a la mente no por ejemplo pero eso no lo dice la señora beatriz pajés el mismo que antes los llamó esto es verdad así les decía los el mismo que antes los llamó asesinos y narcotraficantes los ha convertido en empresarios constructores a ustedes como a todo el país también los ha dividido a fuerza de privilegiar a unos y marginar a otros ya fueron inoculados con el veneno de la ideología lópez obradorista y se han doblegado ante un presidencialismo personalista que está vulnerando los cimientos de la república y en este momento me imaginé a beatriz pajés sacando su pañuelo sonándose el moco y derramando dos tres lágrimas pobre mujer la pregunta es simple las fuerzas armadas van a seguir acatando disciplinadamente las órdenes de un régimen arbitrario mientras le siga dando dinero sí o en honor a esa bandera a esos símbolos y a la constitución que juraron respetar van a tener el valor de pronunciar las tres palabras que podrían salvar a méxico de una tiranía y ya para este momento antes de pronunciar las tres palabras beatriz pajés lloraba a moco tendido no señor presidente esto es lo que escribió la verdad es que es hacerle al tonto ella misma sabe qué es lo que está pasando con los guachos y ella misma sabe que no hay amenaza detrás y que no hay vaya ninguna presión que los soldados en este momento tienen tanto poder porque lópez así lo quiso y le sigue dando y es capaz de darles más todavía más a mí me parece que lo que tiene lópez es mucho miedo es mucho miedo por eso se refugió en los brazos de esto a lo que esta señora llama la institución más noble la la institución más prestigiosa pero pues de dónde qué prestigio tiene solamente y esto es muy cierto solamente aquellos que no tienen memoria que no se acuerdan y que perdonan así no más sin que haya consecuencias contra ellos contra los que cometieron todas las barbaridades solamente esos son los que en este momento son capaces de decir que el ejército es una institución heroica los que si tenemos memoria sabemos que son unos criminales y si quieren hacemos la lista ahí se los dejo saludos compas